A partir de hoy el municipio de Bermejo llevará y traerá encomiendas para las diferentes personas varadas en este lugar como así también en Tarija Capital. Este es un trabajo más allá de humanitaria que hacemos para nuestra gente que está en Bermejo o que está en Tarija. Acá muchos papás y muchas familias han mandado encomiendas a sus padres, a su hermano, a alguien que siempre lo ayudaba y se ha ido llevando encomiendas todos los miércoles y se ha ido entregando casa por casa. Es que la primera entrega se ha entregado más de 38 encomiendas, la segunda es 27 y mañana veremos cuánto llevamos y bueno eso ayuda. Hemos visto encomiendas que transportaban hasta comida, así que ese es el amor que tiene la madre a sus hijos que están allá. ¿Por el momento? Sí, siempre ha sido la entrega acá en la central de nuestra infraestructura del municipio y hasta el día de mañana se espera.